Me llevé a Claudia Álvarez hasta la cocina para ver qué come antes de un maratón y aprovechamos para hablar de su éxito, Simplemente María. ¿Cómo fue esa experiencia de representar a una mujer indígena? Fue de las cosas más hermosas que me ha pasado. Cuando dicen Claudia Álvarez va a ser Simplemente María, muchísima gente fue de ¿cómo Claudia Álvarez? Claudia Álvarez es superficial, es banal, no sé qué, porque mi personaje pasado había sido así, ¿no? Pero soy actriz, yo puedo representar muchísimas cosas. ¿Conviviste con los indígenas? Claro, y estuve viendo cómo hablaban, cuáles eran sus costumbres. Estuviste participando con dos galanes, Billy, tu esposo, ¿no se ponía ahí medio celoso? Nada, a ver, yo llevo casi siete años con mi esposo y te puedo decir que nunca hemos tenido un conflicto por mi trabajo. Él confía plenamente en mí, yo en él. Él sabe que después del corte ya no hay nada. No, y ese y su amigo de José Ron y de Ferdinando, o sea, los adora. Eres actriz, empresaria, te estás estrenando como productora y también corres maratones. Bueno, medio maratón, ¿cómo te preparas? Escucha, escucha, es que, ¿sabes qué? Tengo muchos días que corren y yo antes corría muchísimo y dije, no, yo quiero retos en mi vida, vamos a empezar con un medio maratón. Me preparé, corrí mi medio maratón y ahora voy a correr también el maratón completo en Chicago. El maratón completo. Sí, Chicago va a ser mi primer maratón. Ahora que mencionas el maratón, yo traje la comida como para correr el maratón. A ver, me pedí, obviamente, algo sencillito. A ver, muy bien. Pero, ¿cómo trajiste? ¿Tú pediste una pasta? Obvio, si voy a correr un maratón, cenas, pasta. O sea, los carbohidratos son súper importantes para aguantar ese desgaste físico. O sea, yo con esto no corro ni una milla, entonces. Con quinoa también tiene carbohidratos, pero la verdad, la verdad, yo prefiero, me gusta más la pasta. Te voy a dar tres opciones, tres hombres. ¿Tres hombres? Sí, uno es Raúl de Molina, tienes al Chicharito y a Maluma. ¿Con quién corres un maratón? ¿Con quién rompes la dieta? ¿Y con quién tienes una escena romántica? ¡Ay! Ok, rompo la dieta con Maluma. Creo que la sobremesa que no debe ser muy divertida. Escena romántica, obviamente, con Raúl de Molina. ¿Cómo? Obviamente, obviamente, Raúl. ¿Y en un jacuzzi? No, no, el jacuzzi se roba todas. Obvio no, el jacuzzi no. Tú eres especial. Y bueno, el medio maratón te lo corres con Chicharito. Obviamente, ¿no? ¿Con quién más? Bueno, ¿vamos a comer? ¿Estás listo? No, no, el medio maratón te lo corres con Chicharito.